Música Para los otros la fiebre y el sudor de la agonía y para mí cuatro balas cuando esté clareando el día Manuel Flores va a morir eso es moneda corriente morir es una costumbre que sabe tener la gente mañana vendrá la bala y con la bala el olvido lo dijo el sabio Merlín morir es haber nacido y sin embargo me cuesta decirle adiós a la vida esa cosa tan de siempre tan dulce y tan conocida miro en el alba mi mano miro en la mano las venas con extrañeza las miro como si fueran ajenas cuantas cosas estos ojos en su camino habrán visto quien sabe lo que verán después que me juzgue Cristo para los otros la fiebre y el sudor de la agonía y para mí cuatro balas cuando esté clareando Anion a día a día a día que me juzgue το